Julio, como decía la semana pasada, el mes de la biblioteca, el día 21 de julio, la biblioteca cumple 110 años. En eso estaba la Feria Infantil del Niño y la Adolescente Feria Libro, que lo hacemos en conjunto con la Municipalidad, acá en la Plaza San Martín. Y la otra actividad importante para nosotros era el propio día 21, que Susana Kabuchi presenta su libro Siria, que es un libro de poemas dedicado a su familia de antepasados sirios. Y ese mismo día íbamos a aprovechar de inaugurar tres estatuas de tres escritores que están ligados a esta casa y a la ciudad. Uno es Susana Kabuchi, el otro es Francisco Luis Bernardo, que vivió aquí en la zona durante muchos años. y una vez me contaba Porotita Torre, una ex directora del Colegio Estrada, que murió el año pasado, que fue secretaria de esta biblioteca, me decía que Bernardo se sentaba y escribía debajo de esa ventana, o sea que está ligado a la casa también. Y la otra es Pablo Neruda, que en su exilio, en la década fin de la década del 50, en Totoral, escribió tres odas en la vieja imprenta de Canini, al frente de la plaza Piedelio, que hoy tiene el estudio Contali, su hijo y sus nietos. De hecho, hay una de las impresiones que se hizo, que está dedicada de puño y letra a De Canini, como mi amigo De Canini, que me permitió imprimir estas 100 odas, o sea, digamos, de puño y letra de él, dedicada al imprenta entero. Así que la idea era también, pero lamentablemente, la semana pasada, quien es el artista que lo hace esto, nos comunica que no llega para el 21, así que lo hemos reprogramado para hacerlo en los primeros días de septiembre, vamos a hacer la inauguración ya de las estatuas, acá en la esquina, en la vereda, para que la gente, son tamaños natural, para que la gente pueda observarla, va a haber una especie de tubo con código QR, donde se va a poder ver quién es cada uno de estos tres escritores y la obra que han hecho cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, bueno, un poco es promocionar y visibilizar a artistas y personajes que han estado en Jesús María y que es bueno que la gente joven y los no tan joven también sepan y conozcamos de la historia de Jesús María, y hemos presentado un proyecto de la municipalidad de poder hacer concursos, en este caso fue una contratación directa, ¿no? Pero sí de hacer concursos con algunos escultores para, por ejemplo, Sarmiento vivió acá a tres cuadras durante mucho tiempo, venía a pasear, Vélez Sárfil vivió acá a la vuelta, a dos cuadras, y así hay personajes, el presidente Roca, que tenía en su abstencia de la Paz, que venía a hacer las compras a Jesús María. Bueno, la idea nuestra es tratar de, además de estos personajes, personajes que son, digamos, de peso en la historia nacional, pero también personajes locales, ¿no? ¿Qué sé yo? Vichy Moreno, que es parte, digamos, del folclore de la ciudad, y así otros tantos. Juan de la Vaca, que es un personaje de casi mitad del siglo XX, que le decían así porque él salía a vender leche con la vaca y te ordenaba la leche en tu casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hace tantos personajes que nos parece que tienen que estar inmortalizados en los lugares emblemáticos de Jesús María. ¿El proyecto fue presentado en la municipalidad ya? Sí, yo en el mes de marzo, porque el año pasado, más o menos en noviembre, empecé con la idea esta de las estatus acá en la esquina, lo hablé primero con el Secretario de Obras Públicas, justo estaban remodelando acá en la calle, después lo hablé con el Intemente, les gustó la idea, y el marzo, bueno, por nota, ya lo materializamos por nota, para pedir también la autorización municipal, que también estuviese escrita, de la aprobación de las estatus, cosa que, por supuesto, me dijo que sí. ¡Gracias!